San Agustín Sermón sobre el Evangelio de San Juan Sacar el bien del mal, la justicia de la injusticia Miércoles Santo ¿Acaso no les he escogido ya a ustedes los doce? Y uno de ustedes es un diablo, Juan 6.70 El Señor debió decir, escogí once ¿Acaso escogió a un demonio? ¿Un demonio está entre los elegidos? Diremos que escogiendo a Judas El Salvador quiso cumplir por él contra su voluntad Sin que lo supiera una obra tan grande y buena Esto es lo propio de Dios Hacer servir para el bien las obras malas de los malos El malvado hace servir para el mal Todas las buenas obras de Dios El hombre de bien, al contrario, hace servir para el bien las malas acciones de los malvados ¿Y quién es más bueno que Dios? El Señor mismo lo dice Nadie es bueno, sino solo Dios Marcos 10.18 ¿Quién es peor que Judas? Entre todos los discípulos del Maestro Entre los doce Él es el escogido para tener la bolsa y ocuparse de los pobres Juan 13.19 Pero después de tal beneficio Es él quien percibe dinero para entregar al que es la vida Mateo 16.15 Persiguió como enemigo al que había seguido como discípulo Pero el Señor hizo servir para el bien un gran crimen Aceptó ser traicionado para rescatarnos El crimen de Judas fue cambiado en bien ¿A cuántos mártires persiguió Satanás? Pero si no lo hubiera hecho, no celebraríamos hoy su triunfo El malvado no puede contrariar la bondad de Dios Tiene como bueno ser artesano del mal El artesano supremo no permitiría la existencia del mal Si no supiera servirse de eso para que todo concurra al bien El malvado no permitiría la existencia del mal El malvado no permitiría la existencia del mal